Pero ha sido muy interesante tu propuesta. Muchísimas gracias, Ilia. Pasamos ahora a Ana Davis González, de la Universidad de Sevilla. En este caso agradezco, bueno, agradecemos por supuesto a todos los comunicantes, pero especialmente a Ana, quiero decirlo en este caso porque nos trae también una parte fundamental de nuestra temática que son las visiones y miradas a otro y evidentemente a través de la literatura es la vía, quizás la más importante por la que hemos podido conocer esas visiones. Y bueno, este año la cosecha con respecto a literatura o arte no ha sido muy productiva, pero ha venido la tuya que realmente es muy interesante porque la propuesta que nos trae los viajeros rioplatenses en la utopía soviética, la escritura del yo del año 1932 a 1959, me parece una propuesta muy interesante. Por favor, Ana, tienes la palabra. Buenas tardes. Bueno, ya terminamos, no se queden dormidos, queda muy poco. Bueno, quería empezar por supuesto agradeciendo la oportunidad de presentar aquí mi investigación en progreso, concretamente a Sigfrido, por quien me puso en conocimiento de estos encuentros. Y bueno, empezaré en realidad hablando, este es el momento proselitista, hablando de nuestro proyecto en el que también está Sigfrido, así que si digo alguna barbaridad, me corregís. Mi investigación en curso, que ahora estoy en el CSIC, hace muy poquito, desde enero, pero cuando mandé la propuesta estaba en la Universidad de Sevilla, se enmarca en este proyecto que, como explico ahí y lo diré muy brevemente, analizamos el impacto que los viajes a la Unión Soviética, cómo ese impacto se manifiesta en textos de intelectuales latinoamericanos, con especial presencia de escritores creadores. Ahora igualmente desarrollaré esto. Nuestro proyecto en el que estamos, sobre todo gente de literatura, pero también hay historiadores, se divide en cuatro paquetes. El primero, lo diré muy brevemente, es Versa sobre la presencia femenina. Evidentemente hay mucha menos presencia femenina que masculina, pero su lugar de enunciación de estos textos es especialmente particular y complejo. El segundo paquete, en el que se centran dos investigadoras de Rumanía y Serbia, ellas se encargan del espacio homerográfico de estos escritores de sus países y analizan esa presencia, las entrevistas que se les hacían cuando estaban ahí, las traducciones, etc. Y los otros dos paquetes, bueno, ahí estamos ahora mismo armando dos corpus, cada paquete va a tener como resultado un corpus que estará en acceso abierto en las páginas del CSIC para cualquier investigador. El tercer paquete, el primer paquete es sobre escrituras de ficción, que es teatro, poesía y novela, o sea, narrativa. Ese paquete aún está un poquito más verde, pero del que voy a hablar yo hoy es uno que estamos ya terminando, porque es un organismo vivo que no para de crecer, que es sobre escrituras del yo, es decir, memorias, autobiografías, libros de viajes, crónicas periodísticas, no sé si me queda alguno más, pero bueno, ese tipo de subgénero. En este segundo corpus incluimos también intelectuales que no necesariamente sean creadores, porque la idea es que este subgénero sea de interés para investigadores que no tengan que ver con la literatura. Entonces, hay también diplomáticos, hay políticos, periodistas, etc. Estos son los cinco puntos dentro de este paquete en el que yo ahora mismo estoy trabajando, todavía no tengo resultados. Estuve el año pasado dos meses en un archivo de Buenos Aires consultando una serie de revistas y periódicos. Ahora explicaré por qué esa cronología que elijo. Bien, mi objeto de estudio, entonces, son escrituras del yo, por un lado, libros de viaje de escritores, creadores, y por otro lado, artículos periodísticos que incluyen más bien un panorama diacrónico del campo hemerográfico de este periodo. Bueno, por eso hablo del intelectual creador, intelectuales, pero sobre todo creadores. Importante, la experiencia de viaje es de ida y vuelta al país de origen. El retorno es fundamental, es decir, son escritores que quieren desarrollar su vida y su vida profesional en su propio país. El espacio es el Río de la Plata, pero en realidad, por el periodo en el que yo me muevo, estamos hablando siempre de Buenos Aires. Buenos Aires como capital cultural y sobre todo editorial, que es la que distribuye este tipo de textos, pero yo trabajo con escritores también uruguayos. Y he preferido, mi periodo se finaliza en el año 59 por razones obvias, la Revolución Cubana, viene a romper absolutamente todo lo que es el panorama del imaginario soviético en Latinoamérica y ya tenemos a Cuba, ya no solo es la URSS de Europa, y por tanto me parece que es importante distinguir entre el periodo anterior. Y empiezo, y ya voy pasando, por el año 32, ahí hay una errata, la errata tiene su explicación, pero no la voy a dar porque no tengo tiempo. La culpa la tiene el escritor, que es porque se publica el primer libro de viajes, estrictamente hablando de un río platense, estrictamente hablando autónomo, no dentro de un artículo periodístico, que es Elías Castelnuovo, que yo vi en Rusia y que es escritor. Por eso mi corte empieza ahí. Y he dividido mi, digamos, el panorama del 32 al 59 en tres subperíodos. Entonces, mi idea en estos cuatro minutos es sintetizar simplemente lo que estoy viendo hasta ahora, lo que he encontrado y demás. De lo que tenemos acá, ahora estoy hablando de intelectuales en general, la mayoría de estos libros proyectan una visión positiva de la Unión Soviética. Y hay algunos artículos, como se puede ver ahí. Sin embargo, tenemos que ver una simetría entre esta mirada positiva y el imaginario negativo y totalmente en contra de la Unión Soviética, como puede ser El Imperio Soviético de Dionisio Napal, que era un sacerdote. Y es un libro que se publica en el año 31, de ahí Mierrata. Pero al año ya tiene cinco ediciones porque se vendía como churros, digámoslo. Era un libro que estaba dentro de lo que es el discurso dominante. Estamos hablando de que en Argentina hay una dictadura, el discurso comunista es completamente subversivo. Entonces, esto es lo que domina y esto es lo que los escritores comunistas como Elías Castelnuovo quieren, digamos, subvertir a través de sus textos. Por esta proliferación de textos es la razón por la que yo quise empezar antes de la Guerra Fría. Bueno, este periodo es evidente. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. La cantidad de libros de viajes es muy escasa. La gran mayoría, pido perdón por la calidad de las imágenes, esto era un microfilm con mi cámara horrible y mi incapacidad de sacar fotos. Pero bueno, esto muestra la cantidad en gente de artículos y crónicas, no solo de rioplatenses, también de extranjeros, que se publicaban en los periódicos de la época. Y destaca el milagro soviético como único libro de un comunista, libro de viajes. Y quiero destacar especialmente a Moscú, Ciudad de la Victoria, que se ve ahí, ahí está, que es un artículo de una mujer que además era traductora del ruso directamente, que eso era difícil. Entonces, es una personalidad interesante. Este se llama Lila Guerrero, que ya investigaré con más ahí, con el futuro, porque tenía esa doble condición rara de comunista, mujer y además traductora, que los traductores son como ese fantasma que nunca aparece y que se difumina frente a los escritores. Bueno, esta etapa la voy a trabajar de manera más sucinta en el futuro, porque, como digo, no hay tantos libros como en las otras. Y esta última, ya estamos dentro de la Guerra Fría, además en Argentina empieza a gobernar Perón. El peronismo es importantísimo porque supone un parteaguas dentro del escenario comunista. Los comunistas van a ser completamente antiperonistas o algunos verán en el peronismo algunas afinidades. Entonces, bueno, esto va a tener una complejidad que en dos minutos no voy a explicar. Estos son algunos de los libros que se publican en esta etapa. Ya vemos más libros de escritores, los dos de arriba, de González Tuñón, un poeta de vanguardia, Alfredo Varela, que por cierto vivió mucho tiempo en Praga y fue muy traducido en los años 50, que es un escritor muy distinto, de realismo costumbrista y son uno de los dos objetos de los estudios en los que me estoy centrando especialmente. Tenemos abajo Emilio Troise, que es un político comunista, que ese libro le costó la censura, la cárcel y mil problemas. Y por acá tenemos dos uruguayos, a Cruz Goyenola, que es el único de estos libros que proyecta una imagen completamente negativa y provoca una polémica muy interesante dentro del panorama uruguayo, que trabaja más bien otra investigadora del proyecto y un escritor de libros de literatura infantil, Josualdo, que es de Montevideo, que lo acabo de descubrir, así que mucho no les puedo contar. Y en definitiva, no tengo conclusiones, ninguna todavía. Tengo un trabajo en marcha, tendré conclusiones el año que viene, así que me van a tener que volver a invitar. No, pero bueno, simplemente en 10 minutos quería mostrar un poco el estudio en marcha y presentarles el proyecto LASO. Así que muchas gracias. 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 Gracias.